¿Tenés tu cordobesa celeste? Aprovecha para ganar premios buenísimos. Podés tener entradas al gigante, camisetas oficiales, un asado con los jugadores, vivir experiencias bancor dentro de la cancha y muchos otros premios y beneficios. Nosotros para entrar a la cancha tuvimos que probarnos. Para ganarnos la camiseta la tenemos que transpirar. Para el asado en el club tenemos que entrenar. Vos solo tenés que comprar con tu cordobesa celeste. Aprovecha. Anda ya a cualquier sucursal bancor y saca tu cordobesa celeste. Vamos, vamos, Puma, vamos. Ponga, huevo, que ganamos. Vamos, Puma, vamos. Ponga, huevo, que ganamos. Ahora, 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 por deporte, saludo para Córdoba. Vamos, vamos, Puma, vamos. Vamos con un canto, vamos con un canto, así os lo filo un poco. Vamos, vamos con un canto, así os lo filo un poco, así os lo filo un poco, así os lo filo un poco, así os lo filo un poco. Vamos, Puma, huevo. Esos sentimientos. Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con P. ¡Jugar! Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con P. ¡Jugar! Esta barra, mi novena, no te deja, no te deja la ventana. ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, a ganar esta barra! ¡Jugar! ¡Vamos, Argentina! No te deja, no te deja la ventana. ¡Jugar! ¡Jugar! Que venga, que venga. Sí, ahí viene el aire. ¿Vamos para allá o vienen para acá? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vienen para allá. Vamos para allá, o sea, no salimos igual. Viste. Ahí está. ¿Está presente el Tala? ¡Vamos Córdoba! ¡Vamos Córdoba! ¡Vamos Córdoba! ¡Vamos! ¡Vamos Córdoba! ...y que nos dio las palabras de los dos imágenes que nos habían dado esas palabras. ¡Somos locales de Sotra! ¡Arellas o menos! ¡Somos locales de Sotra! ¡Millalove! ¡Somos locales de Sotra! ¡Saludos! 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 Saluden, saluduen, saluden. Saluden, 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 saluden... ¡Epa! ¡La bandera, la bandera! ¡Saluden, saluden, saluden! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Japón! ¡Vamos Japón! ¡Vamos! 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 lo que ganas ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡Que empieza a morir! ¡Pumas! ¡Saludos, saludos, saludos para los Pumas! ¡Caste! ¡Vamos, vamos! ¡Saludos, saludos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!